¡Adelante! ¡Atacad y mantened la zona! Fortificación pesada ya disponible. Zapadores aguardando órdenes. ¡Adelante! ¡Agrupados y listos! ¡Explorador preparado! ¡Esperando órdenes! La batalla está a punto de empezar. ¡Fox Grenadier esperando! Objetivo asegurado. ¡Cread una línea de llegada a esa zona! ¡Soldados! ¡Aguardad órdenes! ¡Planquead la seguridad mientras aseguramos! ¡Semiorruga de abastecimiento operativo! ¡A la espera de la creación de un puesto de mando! ¡Listos para combatir! ¡Conductor! ¡Adelante! ¡Llévanos! ¡Dotación! ¡Preparada! ¡Dos Grenadier preparados! ´ish Desinationiel. ¡Grenadier preparados! ¡Grenaderos preparados! Formación abierta hasta llegar al objetivo. ¡Listos para actuar! Zona asegurada. Cubrid los avances. Listos para avanzar. Estamos preparados. Preparaos para ello. Cañón a Titán que ha llegado al campo de batalla. Cañón a Titán que ha llegado al campo de batalla. Cañón a Titán que ha llegado al campo de batalla. ¡Captura completada sin actividad enemiga! Estamos entrenados para... ¡Soldados! ¡Prepáraos para actuar! ¡Atentos al contraataque! ¡Prepáraos para repeler! ¡Bloquead el objetivo! ¡Pelotón! ¡Delante! ¡Movir! ¡Movir! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡A sus órdenes! ¡El octón enemigo abatido! ¡Corred! ¡Nos detencéis! ¡Nos detenéis! ¡No siento las piernas! Fox Grenadier entrenados para el despliegue de bunkers y minas antipersona. ¡Los disparan! Ese territorio debe ser asegurado. ¡Marcha! ¡Fuera! Vehículo ligero destruido. ¡Adelante! ¡Preparados para avanzar! ¡Asegurad el vehículo! ¡Lugar de signato! ¡Iniciad conversión! ¡Preparad, policía! ¡A la prisa! ¡Cabat lo antes posible! ¡Soldatos! ¡Manos a la obra! ¡Rápido! La batalla está a punto de empezar. Construcción completa. ¡Órdenes recibidas! ¡Marcha! El señor Hugo de mando se ha convertido permanentemente en un puesto estático. ¡El pelotón ya está estable! ¡Marcha! 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 ¡Granada! ¡Preparados! ¡Ataque para el franco! ¡Ataquen! ¡Atacad, escogedad! ¡Granada! ¡Al suelo! ¡Vamos, mi contraria enemiga! ¡Excelente! ¡Los disparan! ¡Con ceneos agachados! ¡Mufreos! 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 ¡Ascenso recibido! ¡Escuchadme! ¡Vamos! ¡Posición de retirada fijada! ¡Todas las unidades confirmadas! ¡No me cura! ¡Ahora! ¡Lanza contra el parámetro! ¡Objetivos neutralizados! ¡Prépare eficacia! ¡Atentos, soldados! ¡Rápido! ¡Concentraos en las tareas más esenciales! ¡Granada! ¡Preparados para destrucción! ¡Presa! ¡Dita es oposición! ¡Retirada! ¡Quiero sufrir! ¡Nos atacan! ¡Órdenes cumplidas! ¡Cint-3 preparada! ¡Cint-3 preparada! ¡ mmmm! ¡Matárос! ¡Matár Chicka! ¡Solidad! ¡Matárospia! ¡Soldados están preparados! ¡Estamos preparados! ¡ ¡Romeo! ¡Vamos! ¡Destruido! ¡Enemigo destruido! ¡Estamos preparados! ¡Romeo chile de vida! ¡Romeo chile de golpe! ¡Estamos preparados! ¡Los agresivos eliminados! ¡El agresivo eliminado! ¡Los agresivos eliminados! ¡Solidia el control! ¡Pues le defiende! ¡Arto! ¡Az! ¡Esperate el ubicativo! ¡Mierda! ¡Eso es el ubicativo! ¡Mitad! ¡Preparaos! ¡Estructura acabada! ¡Ahí! ¡Vemos a esa posición! ¡Eh! ¡Miglad los excesos y la línea de visión en todo momento! ¡Granaderos preparados! ¡Granaderos operativos! ¡Brujo! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Excusión completa! ¡La batalla está a punto! ¡No vean! ¡Miglad los excesos y las enemigas! ¡Atacad sólo en caso necesario! ¡Estamos preparados! ¡Emitad la misión de tonel! ¡Equipo de invierno! ¡Pánzares Rex y minas recibidos! ¡Miglad los excesos! ¡Qué desperdicio de materiales! ¡Ejecutad las órdenes! ¡Grupo de ametralladora pesada listo para la acción! ¡Equipo de armas listas! ¡Paquete de combate rescamados! ¡Los movemos! ¡Los disparados! ¡Impacto directo! ¡Los abrazan! ¡Nagdun! ¡Preparad Arnotic! ¡Esto salió un ataque! ¡Atacad y defienden! ¡Recorrancia! ¡Atacad y defienden! ¡Atacad la zona! ¡Answerpound! ¡Fuego! ¡Disparad a los granaderos! ¡Samsung recibido! ¡Preparados para destruir again! ¡Answerpound! ¡Fuego! ¡Disparad a los granaderos! ¡Answerpound! ¡Answerpound! ¡Fuego! ¡Generad a los granaderos! ¡Vamos! ¡Habilidades del mandolistas barra despliegue! ¡Las andanadas de artillería de 105 milímetros están disponibles! ¡La espantilía está atacando! ¡Sormat! ¡Apregad el equipo! ¡Da sus órdenes! ¡Portened la línea! ¡Romped contacto! ¡Retirada! ¡Vamos fuera! ¡Snaal! ¡Ruta bloqueada! ¡Atertaquemos! ¡Retiréis! ¡Apregad! 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 ¡Soldados! ¡P reparaos para actuar! ¡¡Deprisa! ¡Retirada! ¡Retirada! Granaderos preparados. No ataquéis, al menos que os disparen. ¿Qué está pasando? Mira, mira cómo los tiran. ¡Vamos a tomarme esa marca! Pero parece que ese día necesitaban y... ¡Rotación final! ¡Rotación final! ¡Rotación final está otra vez! ¡Rotación final! ¡Bajas! ¡Empresa! ¡Rápulo! ¡Coned el alambre por aquí! ¡Rotación final! ¡Prepareado! ¡Todos retirados! ¡Gensomarch! ¡Defender el flanco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listos para avanzar! ¡Contra! ¡Contra! ¡Sacaba el disparo! ¡Poned los cimientos para el cartel general de Panzer aquí! ¡Ejecutar las órdenes! ¡Listos para combatir! ¡Marca! ¡Contra! 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 ¡Preparados para actual! ¡Contación! ¡Reparada! ¡Diriquíos hacia este punto! ¡Baterrías de artillería armadas y listas para disparar! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡El vehículo de mato se ha vuelto estático! ¡Operaciones de la comandancia en curso! ¡Soldatos! ¡Acuentran los detectores! ¡Listos para la línea! ¡Listos para el objetivo! ¡Señor Ruga de abastecimiento guardando órdenes! ¡Llévanos hasta allí! ¡Ese territorio debe ser asegurado! ¡Estamos entrenados para eso! ¡Listos para la línea! ¡Listos para la línea! ¡Listos para la línea! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Censo recibido! ¡Granaderos preparados! ¡Atacadles con granadas! ¡Cupríos! ¡Usad granadas! ¡Aplausos! El semioruga de mando ha sido convertido en el edificio de la comandancia. ¡Buen tiro! Phoenix Tiger listo para el combate. ¡Listos para la batalla! ¡Listos para rendir órdenes! ¡Sin los puestos de observación! ¡Apuntadelante! ¡Apuntadelante! El enemigo ahora tiene 200 puntos. ¡Aktun! ¡Preparad armas! ¡Flanquead la seguridad mientras aseguramos la zona! ¡Aktun amigo! ¡Aktun amigo! ¡Aktun amigo! ¡Aktun amigo! ¡Fuego! ¡Alerta! ¡Blindanos! ¡Alerta! ¡Blindando! ¡Aktun amigo! ¡Asenso en combate! ¡Qué tipo asegurado! ¡Ajubieramos! ¡Ajubieramos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Puedes! ¡Vamos! ¡No! ¡Un lado normalrecarlo! Contra-atacar! Contra-atacar! Schülichsteiger, listo! En buena velocidad, ¡vamos! ¡Contacto! Sherman, ¡en suelo! ¡Fuego de incantia! ¡Presa para actuar! ¡Presa para actuar! ¡Hala enemigo en esta cancha! ¡Vamos! ¡A por el brindado! ¡Nos disparan! ¡La artillería avanza sobre la posición exacta del enemigo! ¡Apadores listos para actuar! ¡Vamos! 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 ¡No sobre! ¡Dermue! ¡Apadores listos para tied çok! Señor, manda. Dos, revoblan la ofensiva. Les quedan 100 puntos. ¡No se atañan! ¡Corred! ¡No se detengáis! ¡Seprisa! ¡Atacad la zona! ¡Objetivo destruido! Los informes de campo indican que al enemigo solo le quedan 70. 25 puntos. ¡Vamos adelante! Los oboces han localizado al enemigo y están preparados para salvarlos. ¡Veos! 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 ¡Veos, acuérdate! ¡Veos, acuérdate! ¡Veos, acuérdate! ¡Veos, acuérdate! ¡Veos, acuérdate! ¡Veos, acuérdate! ¡Fuego, enemigo! ¡Preparados! ¡Cerrán vidas! ¡Veos, acuérdate! ¡Veos, acuérdate! ¡Veos, acuérdate! ¡Veos! ¡Veos, acuérdate! ¡Veos acuérdate! ¡Veos acuérdate! ¡Hemos ganado la batalla! ¡Quién protege a los blancos! ¡Que no se reagrupen! ¡Contener con el Panzer Tray! ¡No os detengáis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!